La presa delante de mí, en presencia de mis angustiadores Pongue mi cabeza con aceite y mi corazón rebosando Rebosando Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Sagrado corazón de Jesús, en vos confío Que María interceda por vos, Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás, ruega por nosotros Virgen de Lourdes, ruega por nosotros San Expedito, ruega por nosotros San Expedito, ruega por nosotros San Expedito, ruega por nosotros San Cayetano, ruega por nosotros San Benito, ruega por nosotros Santos Ángeles de Dios, rueguen por nosotros Pueden tomar asiento hermanos, un momento de encuentro con Dios El que sana y salva, viene a tu favor Entregale tu vida a Dios, que llene de luz el pesebre de tu vida Amén Amén Cuando me vi desnudo y sin aliento Arando un mar descierto y sin amor Cuando pensé que mi alma había muerto Llegaste tú como la luz del sol Por ti seré más fuerte en el camino Por ti seré un héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré mejor de lo que soy Por ti seré más fuerte en el camino Por ti seré un héroe ante el dolor Yo sin ti estaba tan perdido Por ti seré mejor de lo que soy Sí Señor Jesús Por ti seré Por ti lo fui Porque te agradezco todo mi pasado Y en estas alturas de este año Puedo ver como tú Lo que me resultó muchas veces imposible Seguir, pasar, superar, ganar Tú lo hiciste por mí Tú me has bendecido Tú Dios Nunca me abandonaste Hoy Hoy Que siento renovada mi fe Hoy Que puedo sentir tu cercanía viva En mi vida Hoy Te lo pido Jesús Hoy Sáname Sáname Y por grande que sea la prueba Más grande es tu amor por mí Sáname Dios Cuando creo o siento que no puedo Cuando la tormenta de una enfermedad Se levanta en mi vida o en la vida de un ser querido Cuando los recuerdos tristes me dominan Cuando la debilidad de mi cuerpo se quiebra y cae Es allí donde yo elevo mi mirada hacia ti Dios Y sé que tus milagros Son la expresión de tu cercanía a mi vida Es tu abrazo, es tu beso Es tu protección He confiado en muchas cosas en mi vida Y todas pasaron Todas fueron transitorias Pero tú Dios Has sido y eres para siempre El Dios De cuando yo era pequeño El Dios Que me vio y me protegió Al verme crecer El Dios El Dios que se alegró En mis victorias El Dios Que extendió su mano Cuando creí Perderme y hundirme Tú eres el Dios Que hoy me acompaña Cuando me siento cansado Perturbado O cuando una enfermedad Ha golpeado mi vida Oh Dios Declaro victoria Declaro que para ti Dios Nada es imposible Declaro tu bendición Sobre mi vida Y aunque todo me diga que no Y aunque a veces Perdóname Perdón Señor Dude No de ti Sino de mí Sino de mí Levántame Dios Levántame Sáname Sáname Úngeme Y donde esté mi debilidad Mi enfermedad Solo tú Recibela Tú nunca Tú nunca Cobrarás Contra mí Tú siempre Bendecirás Mi vida Sáname Y tu protección Se levantará Se levantará A mi favor Sáname Dios Sáname 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 Tú estás más allá Y más acá Amén 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 Dios Dios Todopoderoso Los ángeles te cantan Dios Todopoderoso Dios Aquel Que está en su trono Que habita En luz En luz Inaccesible Dios Todopoderoso Los ángeles te cantan Dios Todopoderoso A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Hoy te cantamos Aleluya A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Hoy te cantamos Aleluya Los cielos cuentan Tu gloria La creación De los cielos cantan Reyes y sacerdotes Reyes y sacerdotes Que ministran tu corazón Con nuestra adoración A una voz A una voz A una voz Los cielos cantan A una voz La tierra canta A una voz Hoy te cantamos Aleluya A una voz Los cielos Los cielos cantan Los cielos cantan A una voz Ave María Ave María purísima Sin pecado concebida Los que quieran Pueden tomar un instante Asiento Bendiciones para todos Ustedes Como siempre Haremos la imposición De manos Y daremos Y daremos la bendición Sobre todo signo De fe Y de protección Agua Sirios Rosarios Cruces Están los calendarios De la Virgen Todo signo cristiano Para tu hogar Y para tu vida Ahora que uno Hace regalitos Seguramente Y pone En el pinito O en el pesebre En el regalo Que hagas Raro Que alguien Ponga un rosario Una medalla De regalo Hermanos Pero si podes Ponerla Dentro de tu regalo Para que el que Lo reciba Aunque todavía No entienda Reciba un signo Cristiano Que le proteja Y te pregunte ¿Por qué está esto aquí? Y tú tengas El valor de decirle Para que te bendiga Amén Hermanos Mañana viernes Diez y media De la mañana Y veinte y treinta Horas Mañana Es el anteúltimo Nos quedan Dos más Este y otro ¿No? Para terminar el año Este viernes Diez y media Y veinte y treinta Horas Sábado Todos los sábados Misa de sanación Diez y media De la mañana Y veinte y treinta Horas Todos los domingos Este domingo Día del Señor Solemnes misas Diez y media De la mañana Y veinte y treinta Horas Todos los domingos Desayunamos O almorzamos Al que lo desee Lo invitamos Amén Todos los jueves Y el jueves que viene Venís Estamos y vamos Por más El jueves que viene Ya habrá pasado navidad El jueves que viene Celebraré Como siempre Al igual que el viernes Veintisiete La misa Terminando ya el año El martes Acordate que es Nochebuena ¿Sabías, no? Sí Es veinticuatro Nochebuena Solemnes misas Por igual Diez y media De la mañana Y veinte y treinta Horas Diez y media Y veinte y treinta Horas Luego de la misa De la mañana Tendremos Un almuerzo De nochebuena No lo hacemos A la noche Porque luego Algunos como se van Por eso Especialmente Aquellos que quieran Compartirlo con nosotros Nosotros